Leo Rojas Con sentimiento Pensaste que al marcharte tú me dejaste solo Y se equivoca una vez más tu corazón Claro que no, no quiero tu regreso Tú me dejaste lo más lindo de tu amor Parece que al descuido de mí te olvidaste Y me dejaste con tu ausencia un libro abierto Pero ahora he venido a recordarte Que no me alcanza el sabor de tu recuerdo Yo me quedé con el sabor de tu boca Con el olor de tu ropa La suavidad de tu piel Hoy desperté en el jardín de tu cuerpo ¿Cuánto le debo a ese sueño donde te volví a tener? Dilo, guitarra mía Pa' que recuerde Comprende de una vez que no hay adiós Aún llenas sin estar la cama mía Hay algo muy profundo entre los dos Que no te llevarás con tu partida Y siempre va a vivir entre tú y yo Como una luz que Dios dejó encendida Yo me quedé con el sabor de tu boca Con el olor de tu ropa La suavidad de tu piel Hoy desperté en el jardín de tu cuerpo ¿Cuánto le debo a ese sueño donde te volví a tener? Yo me quedé con el sabor de tu boca Nunca con el olor de tu ropa La suavidad de tu piel Hoy desperté en el jardín de tu cuerpo ¿Cuánto le debo a ese sueño donde te volví a tener? Leo Rojas Con sentimiento Yo me quedé con el sabor de tu boca Con el olor de tu ropa